Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, iniciamos reportando que en desarrollo de operaciones militares, soldados del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron de manera controlada un semillero de hojas de coca con aproximadamente 30.000 plántulas en el área rural del municipio de Acarí, en el norte de Santander, por tropas de la Brigada 30. Mientras tanto, tropas de la Brigada 17 ubicaron en zona rural de Turbo, en el departamento de Antioquia, un arsenal de armamento y artefactos explosivos pertenecientes al GAO Clan del Golfo. Coronel Héctor Alexander Juzga León, comandante décima séptima brigada. Tropas del Batallón de Infantería número 47, General Francisco de Paula Vélez, desarrolló una operación militar en la vereda del Barro, municipio de Turbo, Antioquia, que se logró el hallazgo de un depósito ilegal de armamento y explosivos. 5 armas largas tipo fusil y 10 armas cortas calibre 9 milímetros. Municiones varias para estas armas, granadas de 40 milímetros, 6. Mientras tanto, en el departamento de Norte de Santander capturados cuatro sujetos que estarían dedicados a extorsionar en el área metropolitana de Cúcuta. Subteniente Pablo Sánchez Arrieta, oficial Gaula Militar Norte de Santander. Se da la captura de cuatro sujetos mediante orden judicial y uno más se le imputan cargos en el área metropolitana de Cúcuta. Estos hombres, al parecer, estaban vinculados a la red de apoyo del terrorismo del ELN. Estarían implicados en el secuestro y extorsión de una persona en el mes de abril del año 2023. Por otra parte, tropas de la Cuarta División en el departamento del Meta capturaron tres hombres en flagrancia mientras vestían falsos uniformes de empresas de hidrocarburos, haciéndose pasar por trabajadores de dichas compañías. Las tropas los ubicaron en Campos Rubiales, departamento del Meta, gracias a la información obtenida por Inteligencia. En más resultados, tropas de la Tercera División hallaron cerca de 300 kilogramos de clorhidrato de cocaína que habrían sido escondidos al interior de bloques de madera. El alcaloide sería movilizado hacia otra región del país en un vehículo ubicado en un barrio del sur de Popayán, en la capital del departamento del Cauca. Esta operación dejó como resultado la captura de dos hombres que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Y para finalizar, en Villagarzón, en el departamento del Putumayo, el Batallón de Infantería número 25, adscrito a la Sexta División del Ejército Nacional, ubicó una refinería ilegal para el procesamiento de hidrocarburos que producía seis barriles diarios y pertenecería a las economías ilícitas del GAO residual Estructura 48 Comandos de Frontera. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.